Están las campañas políticas, en el sector empresarial y en su sector principalmente, ¿qué es lo que se habrá de estar demandando a los candidatos? Yo creo que básicamente que tengan conciencia, que conozcan lo que es Juárez. Generalmente en las novedades, que esta va a ser una novedad en cuanto a administración, una administración nueva, estamos buscando nuevos proyectos. Yo creo que si concientizamos a los juarenses, a la autoridad municipal, a la autoridad estatal, ¿qué es Juárez? ¿qué hace Juárez? ¿cuál es su vocación? Eso nos va a ayudar a poder dar mejor servicio a esa vocación que tenemos. Nosotros tenemos una vocación netamente exportadora, nosotros somos buenos y excelentes para atraer la inversión extranjera a nuestra ciudad, para atenderla bien. Entonces, si nosotros logramos que a nivel municipal y a nivel estatal se concienticen las autoridades de que todo lo que se tenga que hacer sea en ese rumbo, yo creo que necesitaremos hacer menos trabajo para atraer a otras empresas porque estas mismas empresas estarán promoviéndonos a nosotros mismos de lo bueno que somos. ¿Qué necesitamos? Más agilidad urbana, debe de ser o debe haber conciencia por parte de la autoridad de que se le debe dar agilidad a las horas pico, que son la hora de entrada y salida en los parques iniciales, sobre todo a esa misma hora está saliendo la carga hacia Estados Unidos, está regresando la carga o viene la carga de Estados Unidos. Entonces, es una hora pico donde tenemos embotellamientos por todos lados y la autoridad no tiene esa conciencia o no tiene esa visión de lo que sí somos. Yo creo que Juárez está en la postura de que no tenemos que andar buscando ser uno de los mejores exportadores del mundo, ya lo somos. Exportamos muchos millones de dólares, tenemos mucha empresa, mucha infraestructura, más de 300 mil empleos de algo que ya somos. Entonces, no tenemos que buscar cosas que no tenemos. ¿Más o menos cuántos camiones cruzan diariamente? Nosotros tenemos datos de 4 mil, 4 mil 500 camiones, tomando en cuenta todo lo que cruza cargado vacío. Básicamente, cada día por los tres accesos o por las tres infraestructuras que tenemos, deben de estar circulando alrededor de 4 mil a 4 mil 500 vehículos diariamente. ¿No hay aumento en cuanto al número de... Está, está, ahorita estamos viendo una recuperación casi a la que teníamos por allá por los 2007. Yo creo que este año debemos cerrar ya con cifras. Si no pasa algún tsunami al lado del mundo, debemos de estar ya con cifras de 2007, que fue nuestro único año último, perdón, año normal que tuvimos. ¿Cuántos eran en ese entonces? Estamos alrededor de 5 mil, 5 mil 500. Y vamos de la mano con la creación de empleo de la industria manufacturera. Ya estamos cerca de alcanzar los estándares que teníamos en aquellos años. Entonces, nosotros estamos convencidos que debemos de concientizar a la autoridad municipal y estatal de la valía que tiene invertir en todo lo que está relacionado con ese estereo. Manuel, ¿qué expectativas esperan? ¿Han visto ustedes pasar gobierno tras gobierno? Sí, look, ó... ¡Cono! ... ¡Suscríbete!